A ver los rostros, llegaron con 112, 3 cuartos y 114 y medio en cuanto a la romana se refiere. Short verde para el Hawaiian Punch, short blanco y vivos en rojo para Omar Lobito Soto. Pelea, insisto, de revancha que puede catapultar al Hawaiian Punch a una pelea titular, me refiero a otro campeonato del mundo. Los promedios de asalto peleados de estos dos fúgiles son interesantes. Mire usted, Viloria, 41 combates, 310 rounds, con un promedio de 7.5 rounds por combate. Mientras que el Lobito Soto, 36 peleas, 220 rounds y un promedio de 6.1 rounds por pelea. Hay una diferencia casi de 100 en cuanto a rounds, ¿no? Claro que sí, bueno, estamos hablando de 90 rounds en favor de Viloria, algo que de una u otra manera beneficia al Hawaiian Punch. Eso es debido a la autoestima, la condición, toda esa confianza que te crea tener una ventaja mínima o máxima dentro de un recuadrilato. 1.50 por delante, gancho al hígado, gancho al borde derecha. 1.50 por delante, gancho al hígado, gancho al borde derecha. Ahí va a caer, la velocidad y el punch han sido sorprendentes. Cuidado que el Lobito Soto viene de dos derrotas por nocao en 2013. Pero Ulises Lara el 1 de marzo y Toshiyuki Igarashi el 7 de septiembre. ¿Sabe qué? Olor fétido, olor nauseabundo y profundo. ¡A nocao, gancho al hígado! ¡A nocao, nocao, nocao! Impresionante gancho al hígado de Cirojano que levanta con una victoria enorme al Hawaiian Punch. No esperábamos tampoco, tampoco de Lobito Soto y en contraparte llega como navaja de rasurar el Hawaiian Punch. Sí, sabe que teniendo esta victoria tan contundente como se lo mostró esta noche, puede escalar lúnicamente los peldaños necesarios para enfrentar a rivales tan grandes como ya lo mencionabas. O un pollito o un chocolatito. Así es, más gallito diría yo. Perdón, gallito. Ya creció. ¡Qué bárbaro! Impresionante la demostración. En fila este señor Hawaiian Punch. Enfrentó a Giovanni Segura, a Omar Niño Romero, al Tyson Márquez, a Juan Francisco Gallito Estrada. ¡Qué barbaridad! Las tres primeras las ganó y la cuarta la peleó ante Estrada. Viene de tres victorias, todas en 2014, en marzo, julio y diciembre. Impresionante. Un récord amateur de 230 combates ganados. Solo ocho derrotas. Sid de 2000 lo vio participar. Este es Brian de Hawaiian Punch, Viloria. Un hombre que debutara el 15 de mayo del 2001 con una victoria por decisión unánime ante Benjamín Escovia. Tenía tan solo 20 añitos este Hawaiian Punch. En los primeros combates que ganó, fíjese usted, 19 victorias, un no contest y 12, 12 knockouts.